Paso un taxi y me dice, necesitas un Uber y me muestra la cosita de la Red Bank. Cuando me la mostró, dije, claro, me cayó del cielo. Más encima la Kika se había hallado sin querer mi teléfono. Lo que parecía una salvación para Gonzalo Valenzuela, asegura que prontamente se convirtió en una noche de terror. Estaba compartiendo con sus amigos en este local de Vitacura en la madrugada del viernes, como olvidó su celular en la cartera de su esposa que se había ido minutos antes, no le quedó más que irse en un taxi. Destacá Gonzalo comenta lo que vivió con el conductor que le ofreció llevarlo. A los dos minutos me dijo, ¿por qué estás llorando? Como una cosa así, y me ofreció agua. Son flechazos que tengo. Y de ahí me pasó la red compra en el camino, a los cinco minutos. O sea, era un camino largo y para que le pagara siete lucas mucho antes. El actor denuncia que ya lo habían drogado antes de salir del local y que en el trayecto el agua ofrecida por su supuesto taxista terminó por borrar su memoria. Y le metí a la clave con mi tarjeta y no funcionaba, no funcionaba. Me dijo, a ver, préstamela que yo la meto por abajo. Y ahí me hizo el cambio, claro, y cachó la clave. Y no funcionaba, no funcionaba. Entonces le digo, para acá, hay un red bank. Dale, me bajé. Me bajé. Y cuando me bajo, boom, el auto se va. En ese momento se dio cuenta de que tenía la tarjeta de otra persona. No sabe cómo llegó a su casa a pie. Al otro día confirmó que le habían robado 400 mil pesos. ¿Dónde estoy? No me acuerdo de nada más hasta que llegué caminando a esta casa. Llegué para acá. Parece que estaba cerca. Un caso que lamentablemente no es aislado. Hace algunas semanas, personas que fueron al mismo local que Valenzuela denunciaron exactamente lo mismo. Llegamos a Candelaria, nos compramos la primera piscola y de ahí yo ya no perdí la noción como de mi cuerpo, de mi auto, de lo que estaba pasando. Desperté en un auto sin mis cosas. Perdía totalmente desorientada de dónde estaba. No tenía ni idea. Primero me costó mucho saber dónde estaba. La cuestión es que yo me había tomado como dos piscolas viendo el partido y después la disco me tomé otra más. Y mi amigo exactamente lo mismo. Ni siquiera estábamos curados. Y en un momento como que los dos apagamos peli. Aquí ya ves, ya habían decenas de denuncias al respecto. Incluso el propio local emitió un comunicado anunciando medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Hemos implementado un plan de acción que garantiza la seguridad de nuestros clientes. Tenemos un estricto control de ingreso, motoristas privados, guardias certificados. No podemos hacernos cargo de un problema de seguridad en la vía pública. Les pido a todas las personas que sufren por este mismo flagelo, que son estafados, donde les clonan las tarjetas, que lo denuncien. Nosotros tenemos una agrupación de 50 personas que han sufrido este mismo tema en distintos bares de la comuna de Itacura. La Fiscalía Oriente tiene un foco investigativo de personas que habrían sufrido el mal uso de su tarjeta de crédito después de haberlas utilizado en el pago de taxis. Aquí hacemos un llamado a todas las personas a denunciar. Algo que hará Gonzalo Valenzuela cuando se recupere del shock. Y cuídense mucho, sí. Y ojalá que también se pueda encontrar a esta gente porque es peligroso y bástalo. Un local en el ojo del huracán. Presuntos taxistas organizados para drogar y estafar víctimas que difícilmente durante un tiempo puedan volver a salir con la misma confianza.